Fue increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvió al loco Cuando la contemplaba siempre poderla Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querrá todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Oh 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 Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abrajes, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida Me trata de, de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Que yo sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque estuve loco por ti Yo ya estaba Yo de mí no te miraba Yo de mí no te miraba Yo de mí no te contemplaba Yo de mí no te contemplaba